Preguntando hoy por Andrés Y no me digas que no merezco lo que he recibido Y que yo nunca te comprendí Pero cuanto esperabas de mí ¿Todo va a salir bien? Sí ¿Sí? Sí Yo accedí a casarlos en una forma irregular Porque la conozco a Amparito desde siempre Y a ti Andrés te conozco desde que viniste a vivir con caridad a este pueblo Bueno, entonces ¿por qué no nos casa padre? Cualquier persona puede ser testigo No es así Andrés Al margen de mi confianza personal Yo tengo deberes que cumplir como un sacerdote Y en una boda lo menos que tengo que hacer es saber si los novios se quieren Y si conocen perfectamente lo que es el sacramento del matrimonio Padre, por supuesto que nos queremos No es así hija Yo tengo que realizar las amonestaciones del caso Antes, después y durante la ceremonia Que estamos casados Ya estamos casados, ¿no? Casados Somos marido y mujer ¿No? Sí Hicimos una locura nosotros, ¿no? Locuraza Sí Pero bueno Si hicimos la locura Hay que hacerla completa ¿Qué es eso? ¿Cómo? No, qué lindo Bueno, mi amor Pero no se parecen en nada Bueno, es lo único que pude conseguir, ¿no? Quería que tuviéramos un recuerdo, ¿no? A nuestro matrimonio Para mí Este va a ser el día entonces que nos casamos aquí Y ir En la iglesia Ponte Dios ¿Ya? Bueno, quiero que sepas que te quiero Y te voy a querer siempre Yo te amo Y también te voy a querer siempre En la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza En todas esas cosas ¿Ya? Salga de mi casa inmediatamente La parodia terminó Todo va a volver a su justo lugar como debió estar siempre Pero no se... Así es que salga ¡Sáqueme! Ahora, viejita Ahora ¿Qué me dice? ¿Qué va a ir viendo? ¿Tú estás loca? Viejita, viejita, ¿qué me dice? Ahora tengo yo el bastón No Oye, si bueno Usted se volvió loca ¿Qué es lo que se pasa? Uno, dos, tres Ya no Yo no soy abusiva ¿Entiende? Ahí el bastón De igual a igual Me va a tener que escuchar Mire usted ¡No! ¡No! ¡No me pasa! ¡Suelta! 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 ¡Pero bueno! ¡Me quiere pegar! ¡Está loca! ¡Se volvió loca! ¡Abusiva! ¡Suelta! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Suelta! ¡No! ¡No! ¡Estufia porque te va a partir el brazo! Yo creo, viejita Que a la final No vamos a entender Muy bien ¿Sabe? Ajá Sobre todo por nuestros hijos Porque... Mochito Lo esfuerzo más Por nuestros hijos Porque no va a querer fregarle la vida a ellos ¿Verdad? Te veo preocupado Sí, sí Estoy muy preocupado Ay, hijo Es natural Es que... Fiorella me dijo que tenía miedo y... Yo no quise que se diera cuenta, pero... Pero yo también tengo mucho miedo Llénate de valor, muchacho Defiende este sentimiento que los ha unido ¿Sabe contra todo lo que tengo que luchar? Contra el mundo, si es preciso Contra mi madre también Caridad me llamó Para preguntarme si Fiorella había venido contigo ¿Y usted qué le dijo? Que no Porque en ese momento yo no sabía que Fiorella estaba aquí contigo ¿Y ahora qué caso tendría mortificarla? Ella se opone a tu...